La cesta de la compra de los recién nacidos también se encarece por la inflación. Sube un 36%. Este aumento de precios no solo afecta a los productos de higiene y lactancia, sino que también al primer equipamiento para un bebé, que hoy día cuesta unos 1.600 euros, un 5% más que hace seis años. Baja la natalidad y la causa está clara. Formar una familia es como un reto. Los niños siguen viniendo con un pan debajo del brazo, pero también con facturas cada vez más elevadas. Bueno, ha subido todo a nivel general, todo, desde la comida de los bebés hasta... Se nota, o sea, son muchos gastos al cabo del mes, ¿sabes? Y todo suma. En los últimos seis años el coste de los productos de higiene infantil y de lactancia ha aumentado casi un 36%. En los pañales, sobre todo, que es lo que yo uso, se nota bastante el encarecimiento. Los productos básicos, sobre todo la leche, tanto para bebés como para mayores. El precio medio de un primer equipamiento para un bebé hoy en día se sitúa en los 1.600 euros, un 5% más que hace seis años. Si tú tienes que comprar un número determinado de pañales, no puedes reducir esa cantidad porque tú no puedes planificar el número de pañales que vas a necesitar. Saca al principio, pues cuando es una leche de un bebé, en este caso, quiere... Te lo recomienda el pediatra y tal, y entonces es difícil cambiarlo. Pero claro, hay gente que ya se lo plantea también. Cifras muy difíciles de asumir para unos padres con una escasa estabilidad económica. La verdad es que ha subido bastante, se nota un montón, sobre todo a final de mes, cuando vas a comprar cualquier cosa, un pañal o, yo qué sé, leche de bebé, papillas, todo. Y es que la mayoría de padres primerizos ha tenido que apretarse el cinturón para poder ahorrar. Te lo quitas de otras cosas, ¿sabes? Te lo quitas de salir, de viajes, de tal, te va a lo básico. Cada uno se quita de lo que puede. Vas recortando por un lado o por otro. Recortar de otro sitio donde se puede recortar. Una situación que está provocando que nos pensemos cada vez más si realmente es el momento adecuado para tener un hijo.